Francisco del Pozo nació en Sevilla en 1973, mucho después de que el hombre hubiese llegado a la luna. Estudió la carrera de derecho en la Universidad de Sevilla y tras varios años de estudio accedió a la carrera judicial en el año 2002. Actualmente ejerce de magistrado en la ciudad de Madrid. Tras su primera novela, El interviniente Petroni, publicó dos manuales sobre técnicas y métodos de estudio. Su última novela se titula Cosaco Senko, publicada en octubre 2020 por Europa Ediciones. Octubre 1917. Mientras el viento del oeste arrecia gélido e incesante y la nieve se apodera de la Rusia, la revolución llama la puerta de la familia Onatop. Suena la internacional, cuando el color rojo de la sangre se confunde con el de la casaca del abuelo Mijail. Un gran tumulto se difunde en la mansión de la familia, que se ve obligada a escapar. Mientras los bolcheviques saquean victoriosamente el palacete. Había llegado la hora de los nobles. Los Onatop, como muchos emigrantes rusos, abandonan el país a raíz de la revolución y de la subsiguiente guerra civil y se trasladan al otro lado del océano, entre el bullicio y las luces de Brooklyn, para empezar una nueva vida, lejos de la gris Moscú. Alexandra, heredera del valor del abuelo Kosako, será la única capaz de luchar para la supervivencia de su familia. Porque, como le decía siempre, él, un Kosako nunca se rinde. Kosako Senko, de Francisco del Pozo, está ahora disponible en librerías y plataformas digitales. Una publicación de Europa Ediciones. ¡Gracias!